¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hubo un accidente? ¿Alguien intentó lastimarla? ¿Qué tal un nombre? ¿Alguien a quien llamar? Debe tener familia, amigos, alguien que me pueda decir quién es. No habla mucho, ¿no? Mire, si no me ayuda, no puedo ayudarla. Esto es inútil. ¿Una cicatriz? ¿Es reciente? Tiene que detenerlos. No tiene idea a qué se enfrentan. Dígales que esperen a que lleguen. Dios, hable con ellos inmediatamente, ¿entiende? Tiene que detenerlos. Idiotas. Malditos idiotas. Yo sé. Ahí viene. Alto, ¿qué sucede? La chica que trajo aquí. ¿Dónde está? La chica que trajo aquí. La chica que trajo aquí. No, 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 no. Jordi, ¿qué has hecho? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a mover la palanquita. La palanquita de que estamos viendo. O sea, de que miramos alrededor. Dice palanquita. Hola. Hola. ¿Qué tal? Ah, no. No me habló. Yo dije hola. XD. Yo solamente hablo con las personas. A ver. Hola. Hola, preciosa. Te ves hermosa hoy. Gracias. XD. A ver. Aquí estamos. Obviamente. Obviamente. Esa chica. Esa chica. No me. XD. El mío es preciosa y bojo. Así macho perduo. Detalle de niñera, ¿no, Cole? Ja, ja, ja. Qué gracioso, Phil. Chistosito. Muévete. Vamos a ver por acá. Que no se aclara. Hey, Jody. ¿Cómo ha estado tu día? Oh, mira. Se parece mucho al... El hombre duende verle. Jeje. Creo que ese es su gemelo. Quién sabe. Pero se parecen igualitos. A ver. Intelectual. Moviendo hacia la silla. Vale. Bien. Ahora nos pondremos esto. ¿De acuerdo? Es como una corona. Ah, sí, gente. Si ve la pantalla completa. Ja, ja, ja. Pareces toda una princesa. Ja, ja, ja. No temas. Todo va a estar bien. Estaré al lado si me necesitas, ¿sí? Ok. Si ve la pantalla completa es porque configure en modo de... del juego o editar, no sé. El chiste es que configure y se ve la pantalla completa. Hey, Jody, ¿me escuchas? Sí. Apretamos sí. Bien. Empecemos. Kathleen está a tu lado. Y tiene las mismas cartas que tú. Ahora haremos que elija una y veremos si puedes adivinar cuál eligió. ¿Puedes hacerlo? Indiferente. Vamos a poner... Ya que. Bien. Bien. Ahí vamos. Ahí vamos. La primera. La primera. Pues sí. Originalmente el juego... A ver, repetimos eso el botón. Originalmente el juego es de media pantalla. Y pues para que se vea más grande pues lo que dicen se ha ampliado. Y... Y pues vamos a ver qué nos enseñará esa chica. Bueno, señora. ¿Por qué señora? ¿Por qué no es señorita? ¿O sí señorita? ¿Qué sabe? Que sí es casada, no. A ver, la figurita es un... Estrella. Vale, es una estrella. Vamos a elegir la estrella. Apretamos X. Apretamos X. Apretamos X. 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 Xd. A ver... Vamos a ver el siguiente. Con cuadrado. Ah no, espera. Es triángulo. Aja. Ahora sí. La figura es un cuadrado. S. S. Siguiente. Para sacar ese don es con triángulo. En la figurita de la cuadrada. XD. A ver... Quién sabe es como una ola estrella. Una línea como tipo vertical. S. Menos. X. Muy bien Jody. Probemos otra cosa. Hay algunos bloques en la mesa de la otra sala. ¿Crees que puedes derribarlos? Claro que sí. Apretamos el botoncito para poder ver... Los bloques de otra sala. Y así... Yo estoy haciendo todo lo que me diga de juego. A ver... ¿Qué hacemos? Mantenemos... El L1. Y... Para abajo... Los boton... Ahí. Mantenemos... ¡Bum! Lo movemos. O sea, mantenemos L1... Algo más de ahí que puedas mover. Y movemos... Las palancas... Para abajo. Creo. Y ahí está. Yo acabamente moví la palanca. Mantenemos... Y movemos las palancas. Y... Fuera. Y... Listo. Sí, 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 sí. Así de malotos. Jeje. Ah no. Maleta. Ah no, maleta. Jeje. Eh... Malas. Y malas. A la vez. A ver. Vamos a asustar a la chica. Ya que... El juego me impide asustarla. Vamos a mover... Ese... ¡Bum! Ok, ok. Me acabo. Se me está. Pero si el juego me impide que... Asuste bien para que podamos... Compete el juego. A ver... ¿Qué hacemos acá? Creo que es para esto ya. Ah, sí sabía que era para otra ya. A ver aquí... Vamos a... Desordenar. Archiveros. Desordenar todo. Vamos a... Romper esto. Y... ¡Pum! Descomponerlo. Y... Ahora vamos a... Mover esto... ¡Pum! Ah no. Romper... El pedido. Y ya así... Propeles. Hay que mover el papel. Así que... Vamos a ponernos de rebelde. De rebelde. Ya sabes. Romper la cámara. Eso es porque... Porque si... Para que... Tenga miedo de mi... XB. Romper romper. Vamos a... Desconfigurar todo. Vamos a descontrolar esto. A ver... De otro lado. Podemos hacerlo. A mi lado. Y sostener la puerta. Abra... Abra la maldita fuerte. Vale. Abra la maldita fuerte. Oye... Eee... ¿Qué hacemos? ¡Ay, ay, ay, ay! Ya... Ya... Ya vayó la chica. Vamos a... Hacer mal la vez con la chica. A ver... Eee... ¿Qué haces? No quedó... No quedó... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Desde que estaba al canal. Ay, pobrecita. Oh, mi vida. Qué triste. Qué triste, qué triste, qué triste. Vale, ya completamos el experimento. Y para el siguiente. El esplendor sería. Ahí está, espera. El siguiente. Voltamos aquí. Siguiente. Pa-ca. El siguiente va a ser la embajada. Ok, gente. Nos vemos para el siguiente video. Un saludo. Hasta luego. Cuídense mucho. Bye, bye.